Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. En este video les mostraré a los jugadores que creo yo, que merecen ser cartas raras en DLS 23, estos jugadores han bajado de nivel en la última temporada, por eso es muy probable que bajen de valor en la próxima actualización, y pasen de cartas doradas a cartas azules. Sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!